Bueno amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal Y empecemos Muy bien, me gustó el video de hoy, vengo a traer la reseña de un libro que me gustó bastante Un libro de terror, en serio, mucho, mucho terror Y pues este libro es El Guadagán de Jeffrey Combin Y pues sin más preámbulos, empecemos con esta reseñota Bueno, en esta historia vamos a conocer a Ben Burdett, a su esposa Fayette Y a su hijo de los ocho meses que se llama Joey Ellos están regresando a Nueva York después de dos semanas en barco Ellos conocieron en ese tiempo al padre James Un hombre muy agradable, muy buen conversador, un profesor, un escritor Aunque Ben también está escribiendo una novela de tipo político Y pues a Ben le parecieron interesantes los temas que el padre James tocaba en sus libros Ya era muy tarde así que Ben y Fayette se despidieron del padre James Se fueron al camarote a descansar porque estaban mamadísimos Y pues el otro día ya llegaban por fin a su casa, ya llegaban a Nueva York Pero Ben no podía dormir y escuchó que alguien trataba de entrar a su camarote Así que Ben se levanta y sale a ver quién era el que estaba pues allá afuera tratando de entrar Pero se lleva una grata sorpresa porque lo que encuentra en su puerta es un crucifijo Y Ben pues mira para todos lados a ver quién fue el que le colocó ese crucifijo A lo lejos simplemente ve una sombra Al día siguiente el barco por fin llega a Nueva York Lo recoge un vecino y aquí en este punto la historia comienza a tornarse turbia La historia comienza a coger vida La historia comienza a mostrarnos la guerra que hay entre el bien y el mal Ellos viven en el piso 20 al lado de ellos vive una monja que está siempre en la ventana Está siempre con un crucifijo Esta monja es ciega, sordomuda, no puede caminar así que siempre está en una silla de ruedas Con una piel gris y arrugada Los bordes ya llevan bastante tiempo viviendo ahí pues Llevan bastante tiempo viviendo a esa monja así que pues No le dan tanta importancia a esta vaina pero ese día comienzan a suceder varias cositas Faye y Ben van a una reunión de los vecinos que hicieron como digamos lo bienvenida Y comienzan a hablar de la monja, comienzan a hablar de la iglesia Comienzan a hablar pues de la iglesia que van a construir al frente de ese edificio Comienzan a hablar de los dueños de ese edificio donde viven ellos Que son los monarcas de la iglesia Y ya cuando salen de esa reunión Faye y Leis saben que hay muchas coincidencias debido a la religión Pues Faye le dice que han tenido que vivir cosas muy extrañas últimamente Sobre el padre James en el barco Sobre el crucifijo Sobre la monja Ben le dice a Faye que se relaje que son solo coincidencias Y pues le dice a este man que se va a ir a dormir que está mi mamá Faye mira el reloj y son más de las 12 de la noche Y pues le dice a Ben que va a ir a lavar una ropa Entonces pues sale con un carrito de su apartamento con ropa sucia Llama al ascensor Llega a una especie de sótano que está totalmente solo y algo oscuro Se asoma por ahí a ver si está el portero pero no encuentra a nadie Así que Faye sigue caminando Voltea a una esquina y ve el cuarto compactador de basura Y más al fondo ve el lavadero con una luz roja Faye sigue caminando pero le causa curiosidad una mancha oscura que hay frente al compactador Se agacha a mirar a ver que es esa mancha y se da cuenta que es sangre Pues era un hilo de sangre que se escurría por debajo de la puerta del cuarto compactador Faye se pone muy nerviosa le dan ganas de salir corriendo Pero Faye piensa que de pronto es alguien que necesita ayuda Faye abre la puerta del cuarto compactador El cuarto está demasiado demasiado oscuro Así que prende la luz y cuando mira al fondo de este cuarto La piel se le erizó a esta mujer Pues vio un cuerpo totalmente carbonizado y compactado Como si fuera un paquete de basura Lo único que se puede ver es un brazo que quedó fuera de la caja compactadora Faye al ver todo esto a ver esta muerte tan desagradable quedó en shock En ese momento llega la policía Y no pude identificar en cada época que las huellas digitales fueron destruidas Y pues este cuerpo quedó tan carbonizado que quedó irreconocible Así que comenzaron a investigar quien pudo haber hecho este asesinato Pero los investigadores no saben que se están metiendo en la boca del lobo Pues Satanás está esperándonos en la oscuridad para poderlos devorar Bueno esto es como un pequeño resumen del comienzo de la historia Son como las 50 primeras páginas de este libro No les voy a hablar mucho más de este libro porque pierde la trama, pierde la gracia Este libro es la secuela de un libro que se llama Sentinela No importa si no han leído Sentinela porque en este libro nos va a explicar todo la historia del primer tomo Entonces pues no es importante leer el primer libro Les quiero decir que la historia de este libro es apasionante, muy interesante Con muchos secretos sobre la religión Vamos a ver demonios, vamos a ver posesiones, vamos a ver asesinatos a diestra y siniestra Y vamos a ver demonios y rituales Este libro nos va a mostrar una guerra interminable entre el bien y el mal En esta historia hay una intensidad del mal increíble Los personajes de este libro, Ben y Falle, Padre James, tienen personalidad, tienen un carácter, tienen carisma Evolucionan constantemente al pasar las páginas de este libro Se les siente miedo, se les siente la emoción, se les siente nerviosismo Se les siente como como se les pone la piel de gallina Son unos personajes brutales A este libro le doy 5 estrellas porque el señor Jeffrey Convitz nos da un terror crudo, visceral y repulsivo El Guardian es un libro adictivo, un libro que se va muy rápido Tiene como 200 y punta de páginas, 282 páginas Las letras demasiado pequeñas Pero es tan adictivo este libro que se va muy rápido En serio se lo lee uno muy muy rápido El final de este libro me pareció tremendísimo Me gustó bastante el final de este libro Pongámoslo un final posesivo Ya para terminar recomiendo muchísimo este libro Esta historia es tremendísima Si quieren leer primero Sentinela, léanlo Aunque no veo la necesidad Porque en este libro nos explican prácticamente toda la historia del primer libro que es Sentinela Entonces pues no veo la necesidad de leer el primero Y pues si me encuentran en el primer libro pueden ver la película que se llama La Sentinela Bueno, espero que les haya gustado la reseña de este libro Y pues si les gustó la reseña Suscríbanse a este canal si no se han suscrito Es totalmente gratis Denme su like Porque su like es muy importante para mi y para el canal Siganme por todas mis redes sociales de Facebook, Twitter, mi Twitter, mi Instagram Mucho de todo se los voy a dejar acá abajo para que se pasen Para que me visiten Y para que pues hablemos de libros de terror si ustedes quieren No se olviden de ver mis videos anteriores comentarios Y compartirlos si ustedes quieren Tampoco se les voy a olvidar comentar este video Que quiero que ustedes me digan Si ya leyeron este libro, si ya leyeron ese Sentinela Que les pareció Y si lo quieren leer o ya lo tienen descargado en su Kindle O en su celular o en su computador Por favor léanlo No lo guarden más Porque este libro es impresionante Que Dios los bendiga a todos ustedes Hasta la próxima Y chau